Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, en los últimos años, Salomon ha experimentado un crecimiento notorio en su atractivo entre los entusiastas del estilo urbano. La marca se ha posicionado como una elección sumamente codiciada en el ámbito del streetwear, consolidándose como una opción ideal para cualquier temporada. Con diseños modernos y características que se alinean con las demandas de esta temporada, Salomon se posiciona como una opción destacada para aquellos que buscan fusionar estilo y rendimiento en sus elecciones de vestuario. El calzado de trekking o senderismo se encuentra en plena tendencia, y Salomon, reconocida como la líder de los Alpes, desempeña un papel destacado en este auge. Independientemente de las razones subyacentes, el calzado Salomon ha ganado gradualmente popularidad en el ambiente del street style, ocupando un lugar destacado en las estanterías de tiendas reconocidas como Food Locker. Se han convertido en una opción fija, compartiendo espacio con otras marcas prominentes como Air Jordan, Nike Air Force One y Adidas Forum 84. Así que, quédate, porque a continuación, te traemos los 5 mejores modelos de Salomon que estamos seguros te encantarán. Toma nota. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com Para más datos y consejos. 1. Salomon Speed Cross El calzado Salomon Speed Cross es reconocido por su diseño específico y rendimiento excepcional en terrenos exigentes, especialmente en trail running y actividades de trail. El calzado Salomon Speed Cross es una elección popular entre los corredores de trail que buscan un rendimiento robusto y una atracción confiable en terrenos variados y desafiantes. Cabe mencionar que Salomon actualiza sus modelos periódicamente, por lo que es recomendable verificar las especificaciones del modelo que estás considerando. 2. Salomon Speed Cross 3 Minful El calzado Salomon Speed Cross 3 Minful es una versión destacada dentro de la línea Speed Cross, conocida por su excelencia en el trail running y terrenos exigentes. Este modelo fusiona la innovación técnica de Salomon con un enfoque consciente hacia la sostenibilidad y el medio ambiente. El calzado Speed Cross 3 Minful conservan las características fundamentales de la línea, como la suela contra grip, diseñada para ofrecer tracción excepcional en diversos terrenos. El patrón de tacos agresivo multidireccional brinda un agarre óptimo en condiciones desafiantes, desde barro hasta rocas. En cuanto a la comodidad y ajuste, este calzado incorpora la tecnología SensiFit de Salomon, que abraza el pie de manera precisa, brindando soporte y estabilidad durante la carrera. Además, el sistema Quick Lace facilita el ajuste rápido y personalizado, permitiendo ponerse y quitarse las zapatillas de manera eficiente. 3. Salomon XT Rush Utility Los tenis Salomon XT4, XT6 y Snow Cross están experimentando un notable auge y han alcanzado un destacado estatus en el mundo de la moda, siendo elegidos por creadores de tendencias más que nunca. Asimismo, el pasado diciembre marcó el lanzamiento de los ACS Pro Advanced, inspirados en el modelo GCS de la década de 2000. Esta versión se agotó rápidamente, consolidando la percepción de que el Salomon va más allá de ser simplemente una marca que obtuvo fama temporal, demostrando su relevancia continua en el ámbito de la moda. 4. Salomon XMission 3 Pearl La XMission 3 es un cómodo calzado todoterreno, con una suela suave y una pala inspirada en el estilo retro. Este calzado de trail running, que retrocede en el tiempo, incorporan SensiFit en la pala, una sujeción efectiva del pie y SensiFlex, para un ajuste más permisivo en los metatarsos, que te aportará comodidad constante, por mucho asfalto o tierra que patees. Cuenta con una multitud de materiales y construcción de malla abierta, que garantizan la transpirabilidad, combinados con una mezcla comodísima de microfibras superpuestas y construcción SensiFlex. Además, reposa sobre una mullida entre suela de EVA moldeada y una suela creada con tecnología de coupling, que maximiza la flexibilidad y la extensión de los metatarsos. 5. Salomon XT6 El calzado Salomon XT6 destaca como una opción versátil diseñada para trail running y actividades outdoor. Su diseño técnico y estilizado combina funcionalidad con un atractivo estético, convirtiéndolo en una elección popular tanto para los entusiastas de trail como para aquellos que buscan un calzado urbano de alto rendimiento. La suela contra grip, característica distintiva de Salomon, ofrece una atracción sobresaliente en diversos terrenos, garantizando estabilidad y agarre durante la carrera. La entresuela, con tecnología Energizel, proporciona amortiguación y retorno de energía, contribuyendo a la comodidad en carreras de larga distancia. El sistema Quick Lace simplifica el proceso de ajuste, permitiendo una colocación rápida y segura. El upper de malla transpirable favorece la ventilación del pie, manteniendo lo fresco durante la actividad física. El diseño estilizado de los XT6 no solo responde a exigencias técnicas, sino que también ha atraído a aquellos que buscan incorporar un elemento de estilo urbano en su vestimenta. Además, la presencia de una puntera reforzada añade durabilidad y protección contra impactos. Y aquí lo tienes, amigo estilócrata. La reputación de Salomon como líder en calzado técnico para actividades al aire libre y trail running se fundamenta en la combinación magistral de innovación, rendimiento y estilo. Con su enfoque en la calidad, el diseño y la innovación constante, Salomon continúa estableciendo estándares en la industria del calzado deportivo y se mantiene como una elección preferida para quienes buscan excelencia en sus aventuras al aire libre y un estilo distintivo en la vida cotidiana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.